aquí comienza un programa de televisión diferente en los próximos 30 minutos usted no podrá despegarse de la pantalla ya está pronto para salir al aire nuestro conductor jorge bonica qué tal amigos cómo les va bienvenidos a una nueva edición de la pura verdad semanalmente estamos con ustedes trayéndole la información de la semana visto de otra manera y muchas cosas que ustedes seguramente ni se han enterado aquí estamos en la pura verdad el agradecimiento enorme para el licenciado román fernández que está en la edición y distribución de nuestro programa gracias a todo nuestro equipo a ramoncito a mirta que están permanentemente apoyando en la producción de nuestro programa y comenzamos ya con el tema de esta semana el viaje que hizo el presidente de la república luis la calle pou a catar allí fue con el ministro de relaciones exteriores a tener una rueda de empresarios a vender el uruguay a mí me parece maravilloso que un presidente de la república se tome el tiempo necesario para recorrer parte del mundo donde hay plata donde hay gente que quiere hacer inversiones y ofrecer el país ofrecer las enormes bondades que tiene el uruguay para venir a invertir y si todavía además le da enorme facilidad de esos subsidios aquellos que quieren traer plata al uruguay bienvenido sea me pareció maravilloso es importante que haya inversiones está en la tapa del libro siempre lo han dicho que vengan a invertir al uruguay pero que vengan a invertir al uruguay y que dejen algo no no que se lleven todo y que den trabajo y que den trabajo digno creo que llegó el momento que uruguay también tiene que exigir que aquellos empleos que dan en uruguay sean de un salario más importante de que dan actualmente tenemos experiencias enormes como por ejemplo en las grandes superficies ustedes se acuerdan muy bien cuando empezó todo esto que venía el disco que venía el devoto que apareció el jam que después en la tienda inglesa se vendió todo a manos extranjeras en su gran mayoría que es lo que pasó finalmente dan miles de trabajos sin duda que dan miles de trabajo y lo tenemos que agradecer pero la mayoría de esos trabajadores realmente ganan una miseria ganan un salario mínimo trabajan muchas veces como esclavos muchas veces presionados lo sabemos muy bien ha pasado en todos en todos en tata que ahora va a poner 30 supermercados más y va a dar no sé mil puestos de trabajo pero mil puestos de trabajo a 15 mil pesos por mes o 18 mil pesos por mes uruguay tiene que exigir que se paguen mejores salarios mínimos eso es muy importante y tiene que ser una condición así irrefutable para quien viene a invertir en uruguay no es que no vengan a colonizar es que vengan a dar trabajo que se lleven su enorme ganancia pero que acá en el uruguay le paguen mejor a los empleados que tienen eso es muy importante vamos a otro tema hubo un problema en una comisión del senado de la república problema que casi termina a las trompadas entre dos senadores y un tercer senador fue el que se puso en el medio detuvo a los senadores que iban directamente a tomarse de las manos quiénes eran esos senadores ambos de la coalición multicolor uno del partido colorado otro del partido nacional germán cautiño el senador colorado con carlos daniel cami de el partido nacional de alianza nacional el secretario amigo en mano derecha de jorge larrañaga ambos discutieron porque el cautiño presentó un proyecto de ley para favorecer a miles de deudores del banco de la república oriental del uruguay y ese proyecto estuvo demorado durante meses en la comisión y reclamó que se apure su su proyecto de ley que se apruebe o no pero que se termine que ya se había hablado lo suficiente y por ahí deslizó que la culpa la tenía el partido nacional que había demorado una resolución ahí carlos daniel cami explotó se levantó y arrancó directamente para quién sabe qué hablar o darle una piña acá a cautiño en el medio se puso un senador de el frente amplio que paró lo que iba a ser sin duda un escándalo de proporciones lamentablemente las cosas ocurren así muchas veces estos legisladores y los 31 senadores y los 99 diputados de nuestro país bueno le voy a dar una cifra que no ha trascendido hasta ahora y que estoy seguro que a ustedes también los va a poner un poquitito de mal humor le voy a explicar cuánto se dispone del dinero público o sea del dinero que pagamos todos los uruguayos a modo de impuestos que va a rentas generales que lo dispone el ministerio de economía que además este es el que paga todos los costos altísimo costo del estado cuánto se dispone de este dinero por día todos los días un día como hoy como el de ayer o como el de mañana para ser más claro los 365 días del año cuánto dinero nos cuestan entre salario y otras cositas que cobran los 99 diputados y los 31 senadores están sentados tomen asiento frente a la pantalla 36 mil dólares por día escucharon bien 36 mil dólares todos los días se dispone para pagarle el jornal a los legisladores más otras prestaciones otras prevendas que tienen para pagar cosas que muchas veces no pagan y se terminan embolsando el dinero saben por qué porque no hay control porque ellos mismos votaron que no haya que rendir cuentas con las partidas que se les otorgan y que han sido otorgadas por ellos mismos partidas para secretaría partida para secretaría de bancada partidas hasta el teléfono le pagamos 4 mil 600 pesos por mes a cada legislador para que ellos puedan hablar por teléfono gratuitamente pero también hablan por teléfono en el palacio legislativo y no pagan el teléfono el teléfono fijo del palacio legislativo ha llegado a costarle a todo el estado uruguayo es decir a todos nosotros cerca de 20 millones de pesos así como lo escuchan porque porque hablan para cualquier lado no tienen control ninguno nadie los va a ir a molestar ni a controlar y en una época que no sé si seguirá en este momento que las comunicaciones han avanzado nosotros a través de investigación que hicimos en el semanario el bocón sabíamos que inclusive varios legisladores le brindaban como servicio a sus seguidores a sus votantes que vayan al despacho de ellos para hablar por teléfono con sus hijos que viven en canadá que viven en australia que viven en españa vaya que lindo servicio le brindaba que pagaba juan pueblo pero ellos quedaban como dioses realmente espectaculares vamos a la primera pausa ya volvemos familia repasemos el plan marco julia en las siete tienen que estar bañados y vestidos afirmativo la ropa ya debería estar completamente seca ricardo estás encargado del horno asegúrate que la cocción esté en su punto justo entendido y me ocupo de la temperatura ambiente antes de brindar toda la vajilla se tiene que estar lavando con este equipamiento el plan no puede fallar u te presenta plan 2022 comprando cualquiera de estos electrodomésticos u te te devuelve 2022 pesos en tu próxima factura sólo tenés que registrar la compra por whatsapp u te o en u te puntocom punto u y con u te este 2022 tenés un plan gate uruguay despachantes de aduana servicio rápido eficiente y eficaz nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país consultanos te asesoramos sin costo email gate uruguay arroba gmail.com whatsapp 099 48 73 24 gate uruguay despachantes de aduana llegó la solución para todas sus necesidades de construcción llegó vila construcciones construcciones nuevas a los mejores precios de plaza reciclaje de antiguas construcciones reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos carpintería en madera y aluminio techos en isopanel termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones son las mejores del país trabajos garantizados en yeso vamos a todo el uruguay trabajos ante el banco de previsión social vila construcciones teléfono 098 941 722 vila construcción tenés proyectos tenés ilusiones querés viajar obtener tu propio auto comprar tu terreno refaccionar tu casa y por qué no atreverte a soñar para todo eso tenés cax hoy tu cooperativa de ahorro y crédito más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos cax hoy siempre de tu lado aquí en los estudios retumbó la cifra de 36 mil dólares por día para pagarle a los legisladores uruguayos pareció mucho incluso alguna mala palabra se escuchó por ahí de alguno de los camarógrafos pero bueno es que choca no realmente choca choca que muchísima gente gana una cifra trabajando todo el mes que es similar a lo que cobra un legislador en un solo día entonces como lo digo siempre algo está mal algo hay que hay que reformar muchas cosas hay para corregir y cuando vemos el altísimo costo del estado sumando por todos lados gente acomodada gente nombrada cargos y más cargos compromisos más compromisos es cuando realmente uno se enoja porque dice trabajo todo el mes me rompo el alma soporto cosas y sin embargo cuando cobro es muy poquito lo que puedo hacer con ese salario necesitamos mejorar la calidad de vida de cientos de miles de uruguayos y no es un buen ejemplo que un legislador cobre un senador 14 mil pesos por día y un diputado reciba 12 mil pesos por día realmente es una cachetada enorme a la realidad social que estamos viviendo en el uruguay vamos a otro tema damos vuelta a la página rápidamente venimos a otro tema también que hace mucho lo queremos canalizar lo queríamos hablar lo queríamos de alguna manera transmitirle a todos ustedes como se administran las intendencias por ejemplo con qué plata bueno la plata que reciben de los aportes de las patentes de las contribuciones de las multas de un montón de entradas que tiene una intendencia y tiene un compromiso el compromiso esencial es mantener limpia la ciudad mantener limpio el departamento ayudar y mejorar la calidad de vida levantar la basura tener una buena iluminación urbana en fin hasta las líneas de ómnibus urbana en fin hasta las líneas de ómnibus urbano hay muchos compromisos que tiene que hacer la intendencia ahora bien si no están bien administradas ocurre lo que está ocurriendo en la intendencia de montevideo y precisamente eso queríamos hablar trascendió que hay un crédito del bid de 70 millones de dólares porque necesitan porque necesitan a ver está en la lona la intendencia de montevideo está en la lona hicieron una evaluación y resulta que de las decenas de camiones que tienen no hay uno solo que esté en buen estado entonces uno se pregunta y qué mantenimiento se hizo qué control hay de esos camiones porque hay camiones nuevos camiones que llegaron hace un año y medio un año atrás entonces la intendente de montevideo carolina cose dice muy suelta de cuerpo en los medios de comunicación cuando le dicen que la evaluación de que no hay un solo camión en buen estado propiedad de la intendencia dice vamos a solucionarlos con parte del crédito del bid deuda pero a ver con con préstamo del bid con fideicomisos con préstamo del banco república cualquiera es intendente cualquiera puede ser intendente pero lo más curioso es que teniendo todos los créditos habiendo endeudado la intendencia de montevideo como jamás endeudó desde la primera intendencia de taparé básquez pasando por todas las intendencia de arana de todas las que hubo fueron cada vez endeudando más cada vez teniendo una deuda más grande y hoy es impagable entonces es muy fácil decir en la televisión con una sonrisa bien peinada y arreglada como está siempre carolina cose con una parte del crédito del bid voy a solucionar el tema de los camiones y la plata nuestra donde está donde va a parar en que se gasta bueno 200 personas de particular confianza del frente amplio entraron a ayudar a carolina cose porque por los compromisos políticos que asumen no sólo lo asumen los intendentes que muchas veces son ayudados por otras fuerzas políticas dentro de su propio partido que otros grupos que los ayudan a salir intendente pero hay un compromiso hay un toma y daca como yo digo muchas veces le tienen que vender el alma al diablo y después lo pagamos todos nosotros lo paga el usuario el vecino que ve incrementada su patente su contribución inmobiliaria todos los impuestos que se deben pagar porque la intendencia tiene que recaudar y como no lo alcanza porque porque formó un monstruo la intendencia montevideo es un monstruo de cinco patas es una locura está lleno de ñoquis está lleno de acomodados está lleno de privilegios y lo peor de todo y con esto culmino es que además no da un solo servicio todo lo contrata a empresas privadas desde una un personal a otras empresas todo lo terciariza todo lo privatiza y eran los que campeones del mundo en no privatizar nada resulta que ahora está todo privatizado y casi todas las intendencias con algunas excepciones caen en lo mismo de siempre en lo mismo que ha ocurrido lamentablemente siempre así damos un vuelco total a la información y nos vamos al fútbol seguro que tenemos que estar con el fútbol seguro que ahora hay un nuevo director técnico digo alonso es el nuevo entrenador de la selección uruguaya después de la salida traumática del maestro tabares demoraron un mes en nombrar un nuevo entrenador la fantasía la telenovela llámenle como usted quiera de el muñeco gallardo se les puso en la cabeza a los dirigentes que debería ser el muñeco gallardo y lamentablemente ese parto nació muerto se sabía que no ni siquiera nos tuvo en cuenta estuvieron los dirigentes pidiendo por favor para tomar un café con el muñeco para ir a buenos aires y se conversaron unos minutos para hacerle llegar cuál era la propuesta no sólo la parte económica sino todo el gran proyecto que se le iba a ofrecer a gallardo y gallardo ni pelota nos dio en síntesis un mes perdido absolutamente perdido que podía ser muy positivo para el nuevo entrenador ahora después de esa segunda telenovela son especialistas el contador alonso y sus pares son especialistas en armar telenovelas que salen en todos los medios de comunicación ahora era que el cacique medina que diego aguirre que diego alonso que éste hizo una presentación excepcional que el otro se vino de porto alegre que a último momento había sumado a fulano de tal para que esté en su plantel que ya había estado en la selección que diego alonso va a traer un preparador físico que está en europa en atlético de madrid pero no va a dejar atlético madrid va a seguir siendo también entrenador de uruguay para los partidos la verdad cuesta entender toda esta payasada que se ha hecho con la nominación del técnico ahora está diego alonso muchacho joven cuarenta y pocos años diez años hace que es entrenador tiene fuerza es un hombre vemente sanguíneo que transmite a mí me gusta hay que darle la oportunidad pero tiene cuatro partidos por delante que son tremendos tremendos vamos a ver lo que ocurre pero se terminó la tenero vamos a la segunda y última pausa y venimos con el remate final de la pura verdad del día de hoy ya volvemos chiquilines repasemos el plan nosotros a las siete bañados y vestidos y la ropa totalmente seca con este equipamiento el plan no puede fallar UTE presenta plan 2022 comprando cualquiera de estos electrodomésticos UTE te devuelve dos mil veintidós pesos en tu próxima factura solo tenés que registrar la compra por whatsapp UTE o en UTE.com.uy con UTE este 2022 tenés un plan al norte de la capital termal del país se encuentra el primer cinco estrellas de aguas termales Arapay Thermal Resort & Spa el mejor lugar para los momentos inolvidables Arapay Thermal Resort & Spa en Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad a partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia apostamos a seguir cambiando nuestros barrios seguimos haciendo historia para cambiar el futuro Cerca de 18 mil accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020 más de 22 mil lesionados y casi 400 fallecidos detrás de esos números que impactan hay personas los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes en lo que va del 2021 las cifras ya muestran una mejora gracias a la prevención y conciencia de todos estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia respeta las señales no uses el celular mientras pasa el volante y evita excesos de velocidad Junta Departamental de Maldonado Ricardo, repasemos el plan yo me encargo del horno y de la temperatura ambiente correcto y de la vajilla me ocupo yo UTE presenta Plan 2022 Comprando cualquiera de estos electrodomésticos UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura solo tenes que registrar la compra por WhatsApp UTE o en UTE.com.uy Con UTE este 2022 tenes un plan productora televisiva internacional Román Producciones desde Mercedes, Uruguay para 45 países en los 5 continentes una ventana al mundo latino Bien amigos entramos en el tramo final de la pura verdad de esta semana que ha venido muy picante y muy interesante muchos aspectos tema que me faltó tiempo para desarrollar estamos buscando con la producción la posibilidad que muchos de ustedes puedan participar del programa ya estamos buscando la fórmula para que ustedes puedan participar directamente con audio e imagen también sobre temas polémicos que todas las semanas vamos a ir sumando a lo que hacemos actualmente y además la posibilidad de hacer programas enteros en el interior del país mostrando la realidad de un departamento con todos sus actores así que estén atentos porque el verano seguimos y además vamos a meterles a improntar la pura verdad de cada departamento del interior del país me gusta bueno un problema que no se solucionó hasta el momento estamos jugando los descuentos para que haya un problema serio y me refiero a Maldonado me refiero a las estaciones de servicio que están asociados entre ellos en Maldonado y que reclaman y reclaman algo lógico algo que hay que darles la razón los aranceles que cobran los bancos con las tarjetas de crédito internacionales son un disparate entonces no hay margen de ganancia para las estaciones de servicio tomando las tarjetas internacionales porque hablo de Maldonado hablo de Maldonado porque se viene la temporada y si bien no creo que sea brillante tampoco va a ser un fracaso y muchos argentinos brasileños paraguayos llegan al Uruguay y echan combustible con las tarjetas de crédito internacionales que traen de cada uno de sus países y se ha reclamado mejorar ese arancel que sea más favorable a las estaciones de servicio que están tarifadas que no están a comisión con el precio de la Nasta muchos estaban convencidos que ganan un porcentaje de la cantidad que venden no, ganan por litro el mismo porcentaje así salga 70 o 80 pesos la Nasta Super el porcentaje ganan el mismo qué es lo que pasó apareció el ministro de Turismo Tabaré Viera interesado en el tema porque se amenazaba con no aceptar las tarjetas de crédito y eso sería un verdadero caos sin duda Tabaré Viera apareció conversó los recibió en su despacho se interesó de todo esto también se interesó el subsecretario del Ministerio de Industria Walter Berry que los recibió en su despacho habló con ellos a calzón quitado y están buscando fórmulas de entendimiento terminaron siendo recibidos por el vicepresidente de ANCAP el doctor Diego Durán que los recibió buscó la fórmula buscaba de qué forma encontrar una salida creo que todos le dan un poco la razón a estos comerciantes es que la tienen si uno mira los números y las inversiones que tienen se dan cuenta que es ridículo que tengan ese tipo de ganancia entre comillas por una tarjeta internacional cuando los bancos se llenan de plata hablemos claro como son acá los dueños del mundo son los bancos son el capital son los que mandan y nadie se tira contra ellos una cosa tengo que decir antes de todo esto antes de todo esto cuando este gobierno llegó estuvieron por Maldonado estuvieron el ministro de industria actual Paganini estuvo también Álvaro Delgado hablaron de este tema queriendo prever que esto no pase sin embargo se comprometieron a solucionarlo lo digo porque estaba presente le dijeron que lo iban a solucionar ¿saben una cosa? nunca más aparecieron nunca más dieron la cara ni Alvarito Delgado ni Paganini ninguno entonces así se originan los problemas porque no se prevén porque no se buscan soluciones bien que le encontraron soluciones a la sociedad de arroceros del Uruguay que le dieron una un subsidio de tres o cuatro pesos por litro de gasoil para levantar su cosecha porque el presidente actuó cuando hay interés cuando hay voluntad política las cosas se solucionan vamos a ver qué pasa estamos en las últimas horas no hay un acuerdo y por el momento las estaciones de servicio en pocas horas más van a dejar de aceptar tarjetas de crédito a los turistas internacionales ¿cuál será el resultado? un caos sin duda un caos que se venía a venir que no hubo posibilidades de encontrar una solución y lo único que hicieron fue tirarle con una mísera baja en el arancel que si se las digo es absolutamente ridícula e inaceptable la verdad no hay voluntad política y habrá problemas seguramente que está todo en la buena voluntad que tengan los dueños de las estaciones del servicio de Maldonado no vamos no hay más tiempo espero que haya sido de vuestro agrado nos reencontramos la semana que viene puntualmente en este canal a esta hora cuando les estemos diciendo nuevamente aquí comienza la pura verdad que pasen bien será hasta que Jorge Bonica les diga bienvenidos a conocer la pura verdad